Música Recuerda aquellos noventa, tarde empezaba a ir bien Mi trabajo dado que precario, era el fin y el cabo trabajo también Y yo que votaba Felipe, creí en el milagro de andar Los míos saben que soy un liberal Música 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 Hoy, con este tiempo que me contó, tan solo que me iba a correr Me gusta ver la chanche, aunque nunca he ido a la novela Y si un día se hunde el mercado, pues ya se autorregulará A mí, los ríos saben que soy un llenado A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre También otra vez yo fui joven y fui de manifestación A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre A los ríos se sienten extraños, no siempre me siento su padre